Buenos días, damos inicio a esta segunda sesión de la Constitución Elicia de Córdoba. Y bajo este orden del día, empezamos con el primer punto, que es el equipo de asistencia, Blanquistel, la directora de Carabacal, justificador, Luis Arturo Casillas, justificador, Luz del Carmen, Martín Franco, un servidor de la Constitución Elano, presente, José Antonio Beisera González, María del Carmen Gallegos de la Bora, perfecto, ahí con el presidente. Gracias. Muy bien. ¿Tres, también una invitada? ¿Tres invitadas? Sí, también una invitada, Mónica Orozco, la directora de Código de la Constitución Elicia de la Constitución Mónica. Gracias. Muy bien. Bien. ¿Nos pasamos al punto que seamos? En el punto número tres, pedimos a la señora Alfredo que nos dé, al iniciar, a parte de la presidencia de la Comisión de la Comisión de la Biblia. Bien, gracias, bueno. Buenos días a todos. Iniciando este recito. ¿El cambio de horario o listo? ¿De la carta? Pues bueno, este, el día de hoy, bueno, es el arranque, propiamente ya, de la Comisión de la Comisión de la Biblia de Deporte. Y ya, propiamente, lo vamos a observar el punto cuarto, porque es muy importante para todos los desarrollos de estos tres años, el deporte artesano. Sobre todo el deporte organizado, administrativo, y que es la parte que estamos, vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Pasamos al punto número cuatro. La integración del Consejo Municipal de Deporte del Comúre, por lo cual se da la palabra a la presidencia de la comisión. Gracias. La propuesta está basada en un acuerdo de la Comisión pasada, donde ya te determina un acuerdo de camino, donde es la integración de la integración del Consejo Municipal de Deporte del Comúre, donde te dice quiénes son los que van a integrar, quiénes integran la comisión. La propuesta es esta, esto no es como se acaban de las mangas, es decir, que se deriva de un acuerdo de quiénes son los que van a integrar, quiénes son los que van a integrar, entre autoridades y ciudadanos. Entonces, me gustaría cortarnos los dedos a Mónica, para que ustedes vayan, no vayan, quiénes son los que van a integrar o la propuesta que existe en la Comisión de Deporte. Gracias. Gracias a todos. Como lo menciona Alfredo, hay un acuerdo en un reglamento donde especifica quién debe de conformar, entre ellos la licenciada Marilena como presidente municipal, que es la que preside el Comúre, cumpliría yo como directora del Consejo Municipal, como secretaria. Y de ahí, es un partido de la extracción contraria. Por eso no parece, pero es para el que puede estar en posar. Esto es parte de la Comisión de Deporte que ustedes están aquí. Entonces, se escogió, como sería el doctor Demetrio, por el partido del PAN, la señora Carmen por su partido, pues actúo por el partido en el INC, igual si te gustaría participar, no sé si hubiera alguna situación de desgracia, no sé. Y José Antonio de la Sala, que es el otro partido opositor, entonces esa sería la parte que entrarían ustedes a como consejo en el Comúre. Luego, el presidente automático debe de estar el síndico, el presidente del interfrejo, el encargado de la Siena, que es José María, servicios médicos, que es la doctora Rosalba. Luego, bien, para todos ellos como vocal, aquí se integra el maestro Trillo, es el corzario o maestro conocido en el municipio, donde él representa la zona 39 federal de aquí desde Patuplan, por eso se le invitó a él a participar como sector de escuela. La representante del Instituto de la Juventud, que ahorita lo atraviesa la señorita Ángela Margarita, luego está el licenciado Francisco Vázquez, que es un representante del Poder Jalisco. Aquí, ahorita él todavía está vigente, en el cambio de gobierno, posiblemente tendríamos que hacer alguna modificación, pero ahorita él es el representante como el Poder para atención a municipios. El señor Jesús Alberto, un muchacho, es deportista destacado, es el deporte adaptado, ha sido mundialista y campeón en Olimpiadas Nacionales y todo. Yo me diría la tarea de llamarles, porque ya estaban algunas personas comprobadas desde la administración pasada, y ellos quieren seguir participando en esto. Entonces, este Jesús Alberto sería representante del deporte adaptado en el municipio. La maestra es la representante del DINF en esta administración, y el señor José 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 Hernández y Juan Ramón Franco son los representantes de las asociaciones ahorita que existen en el fútbol. Entonces, ellos son un máximo representante del fútbol en el municipio y por eso se invitaron. También se invitó a la señorita Yolanda Orelas, que tiene mucha experiencia en el fútbol, que ya ha trabajado en las asociaciones, en las ligas, y como promotora de fútbol a nivel municipal, bien vista por la sociedad. Entonces, también se invitó a ella para la disciplina del fútbol. Para la parte del básquetbol está el doctor Renato Guadalupe Preciado, que también estaba anteriormente, conocido también por sus partes médicas, acá al lado médico, pero él también ha sido pionero en el básquetbol, y me gusta mucho, me interesa seguir formando parte de esto. Aquí es cuando se hizo un cambio con la anterior persona y se incluyó al señor Guadalupe Pérez, conocido, pues, obviamente por su capacidad de atleta que es, y también por la experiencia y la edad que ahorita a su edad sigue en activo. Hace poco acaba de ganar una carrera todavía en el Guadalajara. Entonces, se le invitó a él. El maestro Jesús Gerardo Gánica, pues, también maneja mucha gente de deporte de contacto, se especializa en el área de tal cuando, pero también tiene mucho tiempo, muchos años trabajando por el deporte en el municipio, y también, pues, considero que es un diferente para el área de deporte de contacto. Para el área, el área de béisbol, el señor Leodoro Franco es el actual presidente de la asociación de la vida de béisbol, entonces, como tal, pues, es el de la máxima autoridad que tiene en esa parte, y ahí se invitó. Al señor Jorge Martín Navarro, él es también deportista, y está dentro del club del guión y de Capilla de Guadalupe, ha sido conocido también por su desempeño deportivo, y por eso se invitó a él a trabajar como representante de las delegaciones en el municipio para esta condición. No sé si... Muy bien. ¿Quién algún momento? Gracias, señor. Bien. Aquí tengo el reglamento, el Museo Municipal de Bote, creado en la misión pasada, con los atores antiguos, y lo voy a pasar a ustedes. Y en el artículo 8, este... en el artículo 8, aquí está, el que determina a todas las vocalías que representan esta parte, es decir, está parte del reglamento. Quiero explicar dos cosas. Número 1, lo importante que es el tema del MUDE, para el Deporte, y quiero que ven a estas personas, creo que vamos a ver, también, como reteadores, vamos a ver también. Número 1, vamos a ver todas las políticas públicas del Deporte. Ahora ya, quien va a llevar la directriz, de para hacia dónde va, la de sube el Deporte, y que trascienda esto, que hace más de tres años, pues es el COMUDE. Ahora ya no hay ese presidente municipal, o un reglador, o la directora del Deporte, que es un colaborador, donde hay todas las disciplinas, todas las ramas. Pero también lo que decimos, por un ingrediente importante, ¿de qué nos serviría un COMUDE, donde no pongamos gente, que tengan ciertas representaciones, o cierto peso, pues en cierta manera, cuando quieras hacer un evento, o cuando quieras decir, vale, le he portado para este lado, pues prácticamente, tus acciones, iban a quedar, pues se van. Entonces, la propuesta que estamos indicando, hoy en estas posiciones, son personas, los que tienen un peso específico, que tienen una especie, es decir, el tema del fútbol, las asociaciones, tiene más de 10 mil, 15 mil asociados, las asociaciones, y entre ellos, hacen sus selecciones, para el que requiere, para el que haces dos personas, el tema del béisbol también, el del bolíbol, en la persona con discapacidad, es un joven, efectivamente, estuvo una asociación, bueno, en el puesto con COMUDE, aportó mucho, y también se platicó con Maciel, que es el maestro, que traía a todos los jóvenes, y obviamente valida, valida ese, ese enogramiento, el COMUDE, pues, y como dice, el tema de los requidores, por integrar, además de que el presidente, de la comisión, que por ende, ya está en un parque, como un cíntico, ya no, en cuanto a más, no hace la presentación, entonces, pero también, este trabajo, para que al menos, un requerido de cada fracción, de los que están, en la comisión del deporte, también integren, y aporten también, en el sector, ¿no? En su verdad, cuando se platicó, del tema del reglamento, que lo metimos de fondo, y bueno, se vio bien, se vio que nada más, no integraran, para que no entregaran, toda la comisión, entonces, si fuera que yo, impresionando. Hay representaciones, muy importantes, por ejemplo, el tema de, de los jóvenes, la representación, de la juventud, ¿por qué? Bueno, pues, porque también ellos, tienen mucho contacto, con los jóvenes, ¿no? ¿Por qué se pone, por ejemplo, a Marco, Antonio, de la juventud, en la pública pública, bueno, porque él también, tiene representaciones, así, de eventos, deportivos, de todas las escuelas, entonces, ahí podemos también, trabajar junto con él, en políticas públicas, ¿por qué LIF? Porque también trae, pues, ahora sí, que atreven a los niños, y a jóvenes, y a grupos también, mayores, y también, ellos, utilizan actividades físicas, secretivas. Los demás, bueno, están frente, todos las disciplinas, específicos, el de basquetbol, el de fútbol, el de deporte de contacto, que ahí integra, pues, taekwondo, box, actos marciales, karate, estos puestos, bueno, son nombramientos, son políticos, no perciben ningún, ningún, de sueldo, el asunto de la Secretaría de Servicios Médicos, su doctora ella, su doctora él, lo que está ahí, porque, lo que nos están trabajando, es, los niños, los jóvenes, a veces, que practican un deporte, pues, alguna emergencia, inmediatamente, pues, bueno, al menos, que vea, servicios médicos, de primer contacto, y a su pueblo, remiten a, a, a un hospital, entonces, también, después, la que tenemos también, el barco, para que, para que se sienta parte, pues, de, de, de todas sus intervenciones, y, bueno, hoy, ustedes como regidores, eh, es la propuesta, que sigue después de aquí, bueno, si querían, ustedes, o de los todos, el visto bueno, a esta integración, pues, ya, subimos a pleno, en su momento, vamos a ir, a, ya, que nos diga más, el día y el día, el día y el día, para hacer la toma de protesta, y iniciar los trabajos, del comune, hay que hablar de arma, avanzar, hay que darle a la planificación, es decir, si un procedimiento, y el primer paso, lo damos, con esta renovación, de autoridades, autoridades del Consejo Municipal, usted, ¿qué le da? ¿una? junto con ustedes, pues, vamos a platicar, y vamos a, o sea, conversar la parte de, hacia dónde apoyar, hacia dónde apoyar, o sea, no solamente, la idea mía, o sea, como lo puede ser, es que el presidente no quiere apoyar, pero el deporte lo necesita, como es mi sentido, con la, la parte de, el atletismo, ¿verdad? que ganamos, 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 y no, como tal, y un lugar específico para ellos, entonces, cuando teniendo este consejo, vamos a, a votar, hacia dónde podemos, disponer nuestros recursos, y en este consejo municipal, en su pasado, pero hubo, se creó como los dos años, hasta los dos años, de trabajo, y se crea, ¿cuántas sesiones hubo? tres sesiones, las tres sesiones, yo fui a las tres sesiones, y bueno, son muy importantes, porque, pues también, te dan sus informes, te dan también sus inquietudes, sus pencas, su agradecimiento por el apoyo, y ellos, a su vez, la baja en todos sus pensamientos, entonces, ese consejo, y es importante, para ese consejo, para mandar mensajes, para mandar información, y para trabajar en equipo de mundo, y bueno, eso, y bueno, es una situación, yo sé, como, como ven ustedes, es muy importante, este nivel de los que estamos dando, y, y, iniciar nuestras actividades, están muy claras las bases, en todo el mundo, son muy claras, marcado, ¿no? para ese, también son todos los ideales, para llevarlo, y, ¿qué paso ahí, también, trabajamos, para ver si todavía está, lo hace, hace dos años de trabajo, para decirlo, para estar bien, realizados, y, cuando hay más cosas, que ya, la atención, de momento deportivo, lo van a ir, marcando, Entonces, bueno, vamos a emocionar. En muchas de las ligas para también tener el papel de diseñadores, a la violación de tipo, a la definición, a la base de los sábios, nos gustaría que de repente, que se hubiera podido de repente a uno representado, tenemos dos asignaciones de colegio, de colegio de gran importancia, y posiblemente se está formando otra, de comentar, entonces, siempre a veces el deporte se fragmenta mucho, y por lo tanto, para mí va a ser más difícil poder apoyarlos cuando no hay esa división, porque hay muchos descontentos a los casos fundamentados más a la problemática, y a la que quiere más que a la problemática, que está en la de municipios, es un paso muy importante que tenemos en el Consejo, con buena representación. Pero yo considero que va a ser más importante, así a darte el segundo paso que está formando con ustedes, porque si no lo hacemos de esa forma, no vamos a poder adaptar los recursos necesarios, que son bien importantes. Yo estoy llegando a el informe que nos hizo, por favor, llegar a Mónica, y la verdad es que, igual, muchísimas necesidades. Yo creo que usted, inclusive, también, Mónica, que ese reporte consiste de todas las líneas de acción que hay, se le llega a algún cuerpo, porque a Mónica hace muchos trabajos sobre algo específico, como el Pipón, en una nos hablas de una actividad, a lo largo de la pista, en otra nos hablas del grado, del centro de entrada, pero me gustaría muchísimo que hiciera un proyecto de cada unidad deportiva, donde se vean las necesidades que existen de cada unidad, y desde esta unidad, deseamos hacer este tipo de actividades, desde la entrada, desde, nos comentabas que están en una situación como Pérez, en una puesta muy malas, eran muy malas instalaciones, que requieren el asunto de pintura, el asunto de mantenimiento, que los baños están completamente servidos. O sea, hay muchas áreas que necesitan dignificarse, porque vamos a ver muchas personas, y sobre todo también algunas unidades deportivas, en algunos momentos, los baños siguen hasta para dirigir, o para decir que es de tipo ilícito, que tenemos que, importantísimo, priorizar las unidades donde haya más trabajo, de repente más actuencia, donde haya más que hacer, y ver las actividades, también que de repente inversiones en dinero, que son muchas, empezar a organizar, pero hacer un diagnóstico, para ver qué elementos hay, tratar de los físicos, los materiales, los económicos, los tecnológicos, y sobre eso empezar a partir de cada una de las unidades. Hay una sentidurísima autoridad, como el complejo deportivo, y algo que lo mencionas en muchas, en muchas ocasiones, donde creo que ni siquiera tienen contratos de luz, donde no hay transformador, donde no hay chorro de ilícitos, en ese sentido. Yo creo que sería interesante, pues, que nos pudieras apoyar, si hay una especie de resumen de cada unidad, hay muchas unidades, hay muchas problemáticas también, porque no, no hay ninguno de la baja comunidad, que también tiene, a lo mejor, exactamente, ese es el propósito, entonces, a lo mejor, hacer un diagnóstico de algunas áreas, para ver, qué es lo que pudiéramos apoyar, ya como, como, como un, porque el tiempo se pasa y rápidamente, necesitamos, darle forma, cuerpo, luego, integrarlo, como una OPD, para seguir, empezar a trabajar, sobre lo utilitario, más interesado, y parte más, en el pueblo de la comunidad. Básicamente, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí, yo lo comenté, con el Fred, la misma propuesta, de, cambiar, o hacer listos, o hacer la retribución, o integrar las personas, por la tarde y noche, en algunos lugares, de las unidades, porque, no se cuenta con, con personal en la tarde, con el donde hay, cuando hay mayor afluencia, incluso, hasta 1500 personas, con, con el que está aquí, ahí se encontraba, niños, y a veces, bien, conocimos unas otras, claro, se hizo una análisis, que, hoy en el cuarto, los que se les entregó, entre el mes de septiembre, y la unidad, el complejo y la unidad, más de 10, y las personas, ingresan por la tarde, este, donde no hay, no contamos con personal, de, de mantenimiento, o de limpieza, entonces, a veces, pues, los baños, que ya son viejos, o sea, ya, el doctor ya sabe, que son baños antiguos, o más que nada, es eso, que ya son baños viejos, y que habré, que quizás, cambiamos con huevos, no, darle una buena, mantenimiento, adrenaje, y todo, en la tarde, no hay más, nada de hacer, entonces, llegan niños, y esto, y lo que, y se le mandan, esa parte de higiene, está mal, nos estamos tratando de ver, con la, con la, si ya no hay, lo que se puede hacer, pues, para hacer cambio de, de horarios, o en su momento, pues, ya cuando esté común y todo, pues, meten más personas, ahí, esos horarios, en las unidades, claves, donde tenemos manos, a Frens, con un plenpipón, este, sábado, domingos, fines de semana, es, mucha gente, mucha gente, cuando se reúnen los clubes, la gente del béisbol, o de atletismo, ¿ese consejo debe existir, a todas esas reuniones, o la vez se reúnen, los de esa disciplina? Si, la dinámica es, una vez, primero, aquí, en la cuchula, del distrito deporte, se aprueba, en la internación, ¿no? Entonces, automáticamente, ya pasa, automáticamente, ya darle forma, a este invitamiento, al concepto común, lo que deben hacer, es, involucra a todos, la primera sesión, es tomar contesta, e inclusive, es la primera manera, ya puedes poder trabajar, en algunos diagnósticos, que podemos dar, a todos, a todos representantes, enfocados, por ciento, y por ciento, y por ciento. Bien, posiblemente, al menos, en el regamento, de esta disciplina, sin necesidad, creo que, una vez, una vez al mes, por lo menos, normalmente, a veces, te basta, dos meses, o, dos meses, por una sesión, y dependiendo, pues, la dinámica, y de la necesidad, que vamos a tener, entonces, si se arrome, por ejemplo, la acción de fútbol, que ellos ya tienen, sus reuniones, ¿cierto que son los pueblos? No, depende de la categoría, depende de la categoría, y ellos se arrome, la una sesión, que se abren, todos los presidentes, de las leyes, y luego, en la semana, ciertos días, que se van los presidentes, de cada liga, de todos los clubes, entonces, ahí, lo que, le hemos pedido, a la dirección, de fútbol, a la única, específicamente, es que, cuando se ronan ellos, o los de Bale, o de Bale, o el que estén pendientes, la dirección, de fútbol, porque es única, porque quería, como, la centra técnica, es decir, la que lleva toda la información, y la que se encarga, de todas las decisiones, o las tiene que, ellas tienen que cargar, de que baja, la información, entonces, no necesariamente, el comodo tiene que ir a todos, a la iglesia, ahí va, su representante, de la asociación, y, ahí, él, tiene que dar informes, de la, 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 es como el cerebro, el comune, es como el, para un igual deporte, y ya ellos, se encargan de ellos. Más que nada, yo creo que, aquí, los que están, dejados en esta asociación, una vez a veces, tocaría sesionar, y ya me tocaría, a mí, hacerles partícipes, de lo que yo, tuve, con todas las líneas, y las relaciones, cuando ellos, ellos, ellos se reúnen, una vez a la semana, por ejemplo, fútbol, se reúnen cada semana, y, pues, por ejemplo, béisbol, y se reúnen, en diferentes días, pero, esta, que estamos conformando, sería, prácticamente, una vez a mes, como para, darme el informe, y decir, buenas cosas, no sé si, no, está mejor, ¿no? Sí, ya, ya. No, porque, vamos a, esta sería, una, una, una más, ya, como para que, ustedes, este, pues, con más fuerza, y con más, poder, previsión, como nos, ayuden a, a, a todas, esas necesidades, que vamos recabando, o que vamos haciendo, esas acciones, y normalmente lo hacemos en la noche porque le damos prioridades a todos los ciudadanos que son muchos, muchos de si tienes si estamos en la mitad de la noche son ellos con el de trabajar con ocho de la noche con ocho de nueve, uno y media fíjense que cuando te vas conformando toda esta parte de organizar el deporte te encuentras con un punto de momento con un punto de poder de las organizaciones por ejemplo, de las disciplinas que acabamos de dar es una representación hay unos que están en grupos entonces no hay una capacidad por mucho tiempo de agresiéndense y vamos trabajando es más, ¿por qué? porque trae un músico de acuerdo a quien representa entonces, todo este mundo lo que hay que hacer también es el atletismo tenemos una asociación de atletismo entonces también esto el grupo del que van a dar es dar un sentido de integración a todos esos clubes que están por ahí por ejemplo, el tema del Facebook también no hay una asociación hay ligas que entre ellos en comunicación pero no hay como en el tema del fútbol que hay organización que ya se muere así es que toma decisiones entonces también parte de esa voz que nos urge a todos es también podemos bajar recursos para que esos mismos grupos que están dispersos les podemos llegar también de que se protocolice en una asociación civil notamos de infraestructura materiales como computadores y a veces se han bajado por ahí recursos que hemos apoyado en unas asociaciones de fútbol y y se conforman y ellos ya pueden bajar otros recursos como asociaciones civiles entonces esto es muy importante también hasta para realizar eternamente todo el deporte de nuestra familia y yo creo que es el momento para realizar un protocolo de los procesos de cada dependencia de deportes para que ustedes tengan la como dices que hay a veces intereses fuertes y a veces no se pueden devolver si se hace lo que ustedes dicen un poco poco de trabajo para todas las asociaciones de la universidad lo que es y es más fácil de ver las metas ¿verdad? que a veces se vuelven muchas ideas y no se no realmente por los intereses cuando se haya logrado que sea un organismo opede independiente los campos ¿siguen perteneciendo al municipio o ya van a ser? muy buena pregunta miren de hecho de los desafíos que los llevamos actualmente ya tenemos bueno pues se creó la propuesta de un y el consejo se enlista ahí en ese documento se enlista todas las operaciones que tenemos desde el campo de Tapao hacia el campo de Ciencias y nosotros la siguiente propuesta es nueve años que los campos van a estar encomodado a título gratuito del comodero ¿para qué? para que todas las encadas estanquillos y todo porque vas a pagar el dinero obviamente por eso nos quedan sin querer para el deporte y no se ven en la presidencia entonces hay pagues otras cosas entonces hacerlo con suficiente ese es el tema del deporte porque no nos alcanza pero no nos alcanza para el presupuesto de la lluvia y el deporte ya no es no es no si básicamente es como si hiciera una figura de incomodada al consejo donde todo lo que entraba para el deporte es un tema para el deporte y ellos administran todo es como si te hace incomodado a ellos todas las estudiantes contidas que se encargan de su mantenimiento del personal y todo lo más ellos tienen su poder de autoridad de decir la seguridad y con física y una manera de su alrededor de la mente todos los físicos ellos se encargan de su mantenimiento de estado con personal el ayuntamiento no eroga ningún ingeniero y si quieren que se les va a hacer de autoridad así desde el doctor funciona suena suena también es un es un complejo para que se diga hacer para que se ingresa claro que es van a cagar todos los operativos y necesitan médicos para poder saber que es un problema un fuerte porque hay muchísimas relaciones que contienen ellos y los que están mal para sacar no se uno nada más y se les agarran todo un parque de para se para se cargan de su entonces dejar completamente algo seguido designado lo que pasa lo que pasa la computadora es una posibilidad más suma es una posibilidad que al final de cuentas es parte del error pero tiene un presupuesto si entonces entonces nos planteamos aparte vas a crear 2pd o la tendencia es crear 2pd pero no tienes dinero entonces nosotros le dábamos nueve años para que este común administrar los todos y bienes como los tenemos ahí pero son propiedad todavía es decir todavía no le habíamos dado la propiedad propiedad como debes estar echando pd porque también había la parte y que también si no pd entonces esto fue una un niño así 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 es así es así para que hay que coberna como el también todo entonces la propiedad no era de que también todo porque también el interventor no era cuál es la dinámica fue sabes que ayuntamiento pues dame dinero pero cada año me vas a dar menos 5% y pasa un 5% menos para que porque van a la misma administración y ya en la tendencia de 9 años ya se ha puesto mucha parte ya ya tiene la propia vida y actualmente los trabajadores del gobierno que trabajan en temas de deporte pues lo pagan en un sitio de internet ¿para qué? obviamente va aquí siendo tu niño tu CUDE y ya va a estar más tarde cuando ya lleguen los 9 años entonces vamos a decir ah que creen pues si funciona entonces ahora si el otro paso que lo va a hacer ahora si las propiedades vengan a ser POSTA es un paso muy pasazana ahorita lo que queremos es pues como decía tenemos vamos a acceder a cosas federales estatales especiales que no cualquier municipio lo tiene mucho bueno ¿cuántos seremos? ¿cuántos municipios? ¿cuántos pere? como pere pues como 10 10 todos somos metropolitanes eso sí ya están todos como OPD creo que es Acompaniento Aplan San Miguel hay lugares más chicos que tepan que ya cuentan con un gobierno que está con un gobierno sí porque de cierta manera pues padecen quizá de lo mismo y con OPD hay manera de que las empresas puedan adoptar eso es uno luego también federalmente depositen dinero a un organismo muy lindo de esa empresa lo que o sea como fomento de gobierno que pueden depositar dinero y si hacen proyectos y la federación o el estado también puede bajar recursos ya sea por porción o sea dicen están yo te pongo tanto y yo no necesito conectarme y así pero solamente tiene que ser OPD si no es OPD esos recursos que están ahí no se puede tomar nada no se cuantos años era el desafío yo creo que hace como 10 años como que un poquito más se planteaba esta forma y fue bueno por una otra cosa no se había podido y fue bueno estamos estamos en eso ya pues el deporte siempre va a necesitar más y más espacios por ejemplo si el hombre puede aspirar a que el ayuntamiento que el municipio le otorgue un espacio para una cancha de X o sea sí incluso hay un que al final dice que se prestan esas unidades y las futuras o sea todo por ejemplo si viene tiene la verca semiolímpica que la administración pasada la gestionó que espero que se logre recuperar el dinero si se hace esa verca olímpica está pactada en los terrenos junto al cumplido de feria no sé entonces esa alerta olímpica estaría a cargo de común ¿sí? a ver gracias gracias y lo que me importaron tratando del tema yo me esperaba que si se integrara dentro del consejo a una persona del músico mexicano y no sé por muchas razones primero y se van en todas las canchas se dan mucha cuenta de las problemáticas de las canchas estando en el área física en el área de los equipos y saben poder recordar que existía un deporte ellos también sufren muchos de ahí muchos problemas no hay encontrado muchos sabios que por ejemplo se dicen allá afuera de la gente de la gente se están cambiando nos han pedido o nos han pedido a decir ellos están muy al pendiente de la seguridad también de los equipos como ser equipos que defender salgan calentitos son un poquito medio bravos agregues y si ellos pueden estar avisando para hoy estamos en el aspecto formativo del deporte ellos trabajan mucho en ese sentido yo creo que han transformado el asunto de la de la problemática repuntiva porque las en la calle se calientan las personas se transforman las personas inclusive es como un escenario bueno donde la gente sacaba algún tipo de variedades que no nos conocíamos ellos se cargan de calmarnos de optimizarnos de hacer que esta situación no no hay más allá inclusive que te lanzan a la cara ellos inclusive platicando con un disco como con Rafa Martínez han hecho labores de trabajo con los niños también han modificado realmente para que el niño respete mucho más a la persona y al contrario que les importe más eso como persona más que el resultado así le importa inclusive han llamado la atención a los padres de familia cuando insitan a los niños de 5 o 6 años o 7 a la violencia a que no se dejen ganar y a que le lleguen y le den un cara de la otra persona entonces el cambio va a ser fundamental en la entrevista para que se hubiera también integrado y se están integrando y muchas veces se desnegan desafortunadamente siempre no dejan haber los líderes particulares que al ratito quieren llevarlos al campo de deporte es lo que hay que tratar de evitar que eso suceda también entonces si consideramos eso no lo consideramos ya también que es necesidad de lo que es que no se lo va a ingresar Sí, creo que es un problema de responsabilidad. Estoy aprendiendo con él en este mes, precisamente, lo conozco desde mucho tiempo, e incluso quedamos de atender un curso en primeros auxilios junto con protección civil, carácter obligatorio a los emprendedores con la asociación de fútbol, que me falta definir flecha con el doctor Ramos, para, a veces, esa situación de atención a los niños y los accidentes que a veces van a pasar, y los entrenadores a veces se calientan mucho, o se hacen un nuevo, entonces, para practicar con ellos. ¿Tienes un gusto? Sí, digo, es una muy buena propuesta esa, doctor. Yo me gustaría que la integración esté como etapas, ¿no? Es decir, está, en base, entonces, estamos atendiendo el reglamento, y que ellos lo podamos integrar como un invitado, un invitado de parte del comune, porque, al final, los temas que discutimos en el comune es, propiamente, de todas las áreas, de todas las disciplinas que hay, entonces, a lo mejor, la invitación de ellos, pues, se localiza nada más en un área que ya está cubierta, por ejemplo, que es el del fútbol, y le damos dos locales, o sea, le damos, por lo tanto, a la cantidad de usuarios que fueran al fútbol, le damos dos al fútbol, que es, probablemente, para mí no venir, entonces, me gustaría que, con todo gusto, digo, lo plaznamos, preguntar como un integrante, como vos y otro, a lo mejor, o sea, una inquietud que tenga, y lo invitamos a como de, no sé, porque también es, aquí limitas de las oposiciones, y vamos a ver esas partes, y luego, a lo mejor, tenemos los de básquetbol, y los zapalles, digo, es muy buena propuesta, nada más que pensar cómo lo acomodamos, no sé, tú, ¿cómo veas? No sé, ¿cuál es tu objetivo? Porque, de hecho, sí, por ejemplo, la asociación más antigua de hábitos, esta de Chepe Moro, y también se siona cada, inclusive, cada semana, cada uno de ellos, más sin embargo, trae mucha inquietud la asociación de la Ortega, y tiene muy buenos proyectos, sobre todo, de formación y de educación, con los fondos, que no hay mis pedidos con otra persona, en ese sentido, aprovechando el potencial, mucha gente tiene mucho tiempo, pero a veces, y le ponen asociando a tu hijo, pues, uno tiene la mayoría de los equipos, y la otra que vamos a evitar, además, tiene aquí un primitito en el chiquito, entonces, a veces, sí les da buena presentatividad, pero a veces es un poco más particular, y con el ámbito de ser un poco más particular, eso se va a hacer adecuado, pero la propuesta de repente, y olvidarnos como no se debe, o sea, 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 que se pudiera hacer también. Sí, o sea, o sea, todos los equipos van a ir a mandar a su salud, y, o sea, 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 ¿Qué les parece? Que tuvimos un mitad de la mitad, dinero, fíjense. Ahora sí, vamos, eh... Haciendo un tipo de una capacitación no sale, entonces se debe iniciar algo. No sé. Pero es si las generan el problema. Pero, bueno, para adelante todos los... Es muy bueno. Eh... No sé que tenemos la actitud. Sino ya para... Bueno, vamos a votar, ¿qué les parece? Eh... Entonces, por después de hacer un punto número... Cuatro del orden del día, la integración del Consejo Municipal de Córdoba. Una vez que ellos también los integrantes, que forman este Consejo y con las respuestas que hicieron, se despiden en lo económico que manifiesten su aprobación, faltando su mano. Y... Son... Entonces, estamos aquí con las preguntas. Gracias. Gracias. Bien, si gustan, nos pasamos así. Gracias. Gracias. Me cuesta un par de un segundo siglo. Sí. Adelante. Gracias. No soy tan deportista como dije, pero sé que soy apóstica, sí. Mi familia sí. Y... Bueno, yo te me acordé de mi mamá. ¿Cómo va para el deporte? ¿Cómo eso transforma el carácter? lo que es ser una persona tan temperamental, que en el deporte lo que necesitaba, pero la vida de la vida era ahora. Y a mí me gustaría que se hiciera una unidad deportiva o una plaza con el consumidor de los deportistas de central en forma, con un gusto, para que sea algo digno, representativo, porque creo que hay muchísimos deportes, personas, la verdad que con su homicidio, con sus pies, con sus manos, con sus habilidades, están con otros cocheos, que se van, por lo que la gente les ha avisado muchas veces y que no alcanza a ellos, pues al final de cuentas, por eso creo que se va a lograr esto, pero sí que se haga un reconocimiento, que estén en una plaza para que sea la vista, o en una unidad deportiva que llega a un cuarto, que se llame el deporte, y que se haga el reconocimiento todo lo destacado. Gracias. 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 Gracias.